Se que es el teletismo, que tu corazón rompió, pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión, así que deja to' tu atras Ponte a bailar, pepa y marihuana para jamón Y que me culo en la playa, y el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona esta bella vaca Y me culo en la playa, y el sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona esta bella vaca Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeión Tiene arena adentro de ropa interior Y se la seco yo, yo Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeión Tiene arena adentro de ropa interior Y se la seco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona esta bella vaca Hace calor Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeión Tiene arena adentro de ropa interior Y se la seco yo, yo Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeión Tiene arena adentro de ropa interior Y se la seco yo, yo Yeah Y la mami de Argentina Con las manos pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor 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 Gracias por ver el video.